a ver hacer un repaso de la historia de la alta fidelidad en 100 páginas que es la primera parte de este libro que espero que hayáis leído de momento creo que va sobre 1500 ventas así que si sois cuarenta y tantos miles cerca de 50 mil en el canal significa que hay tantos como 40 y pico mil personas que aún no lo han leído lo puedes encontrar en amazon que como iba diciendo esto la publicidad del libro pero lo que quiero decir es que hablar de la historia de la alta fidelidad en 100 páginas hay otras partes del libro que se dedican a otras temáticas como acústica etcétera implicaba que algunas historias no las puede contar hay que hablar de un pasaje de la historia de la alta fidelidad que éramos sí o sí al igual que la historia del pictor al gamo gramófono edison etcétera radio todo lo que queráis pero hay un hay un pasaje importantísimo que es la gesta del compact disc el sonido digital el sonido perfecto para siempre pero hay muchas cosas que quedaron en el tintero como dije no quería que el libro tuviese una extensión desmesurada sé que los libros gordos se indigestan quería que fuese sobre todo un libro digamos digerible que el mensaje se transmitiese fácil con mucha carga con mucho sentido del humor pero con mucha exactitud histórica de lo que ocurrió y hay cosas que no pude contar y me pareció muy curioso y no lo pude contar todo lo que generó todo el movimiento en contra digamos todo el lobby de presión que surgió contra el compact disc es decir toda o gran parte de una industria contra el compact bise el perfect sound forever empezamos y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y solamente ellos, como grandes millonarios de una empresa potentada que son, son capaces de tener ese tipo de mansiones privilegiadas en el centro de la ciudad. Se escucha también el corcoteo de los pajarillos. Están las sirvientas con esos kimonos, armando así en pasitos cortos, con esos dedillos que solamente se ven, dos, con esos calcetines especiales que dejan una rendija abierta para meter las zapatillas, las Zabamonkies. Y de repente de esa limusina se bajan toda una serie de ejércitos de esbirros y llevan consigo una caja. Entran dentro de la mansión, todos mirando al suelo, y depositan una caja de cartón con el secreto, con el gran tesoro. Se abre la caja y sale de ella el CDP-101, el primer reproductor de discos compactos de la historia de Sony. Y entonces le dice Morita a Ibuku. Y de verdad, ¿este cacharro es el que hemos fabricado? ¿Tanto tiempo para hacer esta mierda? Bueno, borra esto, échale para atrás. Quita la música del Zeppelin, que luego me la cortaría en YouTube. O sea, estaría el algoritmo diciendo que es música protegida por el copyright. Pues probablemente no fuese así como se desarrollase. Me imagino que los dos grandes gerifaltes de Sony acudirían a las dependencias de Sony y el área de división que fabricó el producto con la subida para ver cómo estaba siendo la gesta, el producto en sí mismo considerado. La verdad es que era acorde con lo que era el propio formato digital, es decir, un disco de 12 centímetros. También, por cierto, sobre el disco hay mucho que decir. Si os habéis parado a fijar en la similitud que tiene el CD, es la misma que tiene una cinta de casete. Es decir, la cinta de casete es de carácter rectangular y el disco es circular, pero tiene un diámetro de 12 centímetros, muy semejante a lo que tiene de punta a punta una cinta de casete. ¿Por qué? Porque desde un principio se había visto la oportunidad comercial de colocar discos compactos en los coches. El gran éxito, probablemente el gran éxito que había tenido la cinta de casete había sido gracias a la implementación de las cintas de casete en los salpicaderos de los coches. Fundamentalmente esto fue algo muy potenciado por la General Motors y por Ford. Era una forma de llevar música barata a los coches con la cinta de casete. Esta gran difusión, que iba más allá del audiófilo, iba más allá de lo que era el mero electrodoméstico que había en tantos hogares, permitía extender el formato físico mucho más allá. Y así fue como tuvo gran éxito la cinta de casete. Y con esto en mente fue también precisamente cuando pensaron en hacer dispositivos portátiles. Y no solamente para los coches, sino también para los Walkman, que ya sabéis que fue otro gran éxito de Morita. Así que cuando nace el CD, ya la mente estaba puesta en que el formato permitiese la portabilidad. Que sabía que eso era la forma de llevarse a la gran masa. Curiosamente, detrás de la cinta de casete, o detrás del CD, mejor dicho, estaba a su vez también la cinta de casete. Había sido el Lugo Otens el que mucho antes había desarrollado para Philips la cinta de casete. Y gracias a eso, la propia compañía había confiado en Lugo Otens para comandar un equipo para los trabajos del nuevo proceso, un nuevo proyecto de fuente digital. Lugo Otens vino a su vez a encomendar la misión a otro de los que serían otro de los grandes padres, si queréis, del Compact Disc del equipo de Philips Europa, que era Iming. Iming dijo en su momento, yo no tenía ninguna, absolutamente ninguna experiencia en el ámbito digital, y me pusieron ahí de repente, junto con cuatro tíos locos con batas blancas, a desarrollar un formato digital del que no sabíamos nada, más allá del hecho de que la propia compañía antes había desarrollado el videodisc. Y a su vez nos decían que nos teníamos que poner en contacto con los japoneses y establecer un puente aéreo para desarrollar este sistema. En realidad fue cosa de dos. Esto sí que lo he contado en el libro. En realidad fue cosa de dos. Y en realidad hubo importantes desacuerdos. A ver, Philips ya tenía el know-how, tenía la experiencia, como dije anteriormente, de ese formato de videodisc que tenía el tamaño enorme y no dejaba de ser un disco óptico. Con lo cual, digamos que Philips ya tenía el know-how, la experiencia sobre la implementación, sobre el desarrollo de lo que era un disco de policarbonato óptico que permitiría la extracción de datos. Y, por otra parte, también paradójicamente, para el desarrollo de las Olimpiadas, que se hicieron en Tokio, creo que fue, por los... Estoy hablando de memoria, señores, me vais a perdonar, no tengo ningún guión. Siempre creo que los vídeos quedan mucho más frescos y hay más espontaneidad. El discurso es libre si no hay guión ni PowerPoint. Soy enemigo a hacer remodelos PowerPoint. Creo que siempre deslucen un poco la exposición. Así que me vais a perdonar las imprecisiones. Pero creo que fueron para las Olimpiadas de 1976, que a su vez también Sony había desarrollado un sistema, un codificador que se llamó, luego lo comercializaron, era una yogurtera, prácticamente, PCM-F1, como la fórmula 1, PCM-F1. Tendría el nombre de fórmula 1, pero en realidad era una especie de dispositivo que se agregaba a un vídeo VHS y te permitía codificar y hacer grabaciones digitales, junto con el reproductor. Se vendieron 4 o 5 de esas yogurteras, pero permitió el avance tecnológico en sí mismo que Sony experimentase, siendo puntera como era en aquel momento, que experimentase en la vía digital. Así que, de esta manera, unos que ya tenían más o menos consolidado el formato del disco óptico y los otros que habían estado haciendo sus pinitos con el sistema de modulación o codificación, como es el Pulse Code Modulation, el PCM, que ya habían esos sus pinitos en el tema de la conversión analógica digital, ambos aunan esfuerzos y al final consiguen parir, finalmente, en 1982, el sistema del CD. Las primeras máquinas no vendrían sino hasta el año 1982. Creo que la gesta empieza en 1979, se prolonga durante 3 años todo el proceso de investigación, desarrollo, las reuniones que tienen entre los dos equipos, el holandés y el japonés, hasta que finalmente ya son capaces de presentar trabajos que están bien fraguados. Empiezan a darle gran publicidad, lo hacen con música clásica inicialmente. Creo que Morita era amigo personal de Gonkara Jan, se valió de esta amistad personal para hacer demostraciones demos de música clásica. La música clásica parecía un formato que se prestaba mucho, a su vez, por la necesidad de silencios para este tipo de formato que permitía o que prometía estos silencios. Aunque también es verdad que hubo en paralelo también otros trabajos y yo creo que el primer disco compacto fue en la calle 52 de Billy Joel y alguno de ABBA. Fueron los primeros discos comerciales y el primero que se prensó, el primero que se hizo íntegramente en formato digital, totalmente en una planta de prensaje de CDs policarbonato en Estados Unidos fue Born in the USA. Hay quien dice que el título Born in the USA es alegórico, no es tanto el título que le quiso poner Bruce Springsteen al disco por su temática, sino porque era el primer disco, el primer trabajo que se iba a editar íntegramente en formato CD y va a ser en Estados Unidos, nacido en Estados Unidos, Born in the USA. Yo creo que en realidad no. Si veis la temática del Born in the USA y esa crítica que hace a la guerra de Vietnam, etcétera, y al sistema de vida norteamericano que es tan presente en Bruce Springsteen, es difícil pensar que en realidad el título Born in the USA va referido al formato físico. Pero al margen de esto, ¿cómo recibe? Y aquí es donde queríamos llegar a parar. ¿Cómo recibe la industria el CD? Os podéis imaginar que en su momento yo no lo viví porque era un niño, tendría 8 o 9 años cuando todo esto ocurrió, pero os podéis imaginar desde la perspectiva del audiófilo, probablemente muchos de los que me estáis viendo sí que lo vivieseis en primera persona, os podéis imaginar que se prometía por vez primera en la era de la informática, en la era de la digitalización, en la era de la imagen de la MTV, Money for Nothing, era el auténtico formato revolucionario, era la gran revolución desde el disco de 33 revoluciones, aquella épica lucha que tuvieron entre la CBS RCA. El señor Douglas Sachs, que tiene nombre de instrumento musical, no confundir con el ilustre DAG SEX, que trabaja en la industria del cine de adultos. DAG SEX vino a establecer un símil o una comparación con los coches de carreras de la NASCAR, dijo, vamos a ver, han cogido ustedes microchips baratos, han enlatado la música, la han machacado y la han triturado. Esto no suena para nada como los productos que salen después de hacer yo el Mastering. Es como si pretendiesen coger un Chevrolet de producción y hacer con él un coche de carreras, un bólido de la NASCAR. Eso fue lo que dijo otro DAG SEX, que también encabezó una lucha encarnizada contra el nuevo formato. Con todo, las máquinas aparecieron. Al final, Morita e Ibuca se frotaron las manos, consiguieron su propósito, fue todo un éxito. Lanzaron, como dije anteriormente, en octubre del 82...